Bueno, estamos con Romina Díaz. Bueno, un debut no del todo positivo. ¿Cómo podemos calificar el partido de hoy? Bueno, la verdad que no fue el debut deseado, pero creo que en lo personal estuve bastante bien. Me sentí cómoda, acompañada por mis compañeras. Lo positivo es que somos un grupo indispensable y me parece que somos un montón. El torneo todavía arranca, así que tenemos varias fetas para poder recortar. Y vos además te incorporaste hace poquito al equipo y tuvieron una preparada muy fuerte también tus compañeras. Así que bueno, digamos que tienen para dar mucho más de lo que no podían dar hoy, digamos. Sí, yo creo que ellos tuvieron una preparación muy larga. El torneo se hizo muy extenso y la verdad que también juegan un poco en contra. Pero me parece que hay cosas que mejorar, como todos. Y lo vamos a saber. Con el correr de los días, con el viento, vamos a poder mejorar todo. Bueno, ahora a mirar para adelante entonces. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.